En nuestra vida familiar nos ha ido mejorando cada año un poco más y una de las cosas importantes es el seguro social que nos están ayudando a pagarnos, porque aquí muchas personas dejaron de pagar el seguro social porque no tienen el efectivo para ir a pagar y nosotros gracias a Dios tenemos ese beneficio y estamos ayudando a sacar a nuestra familia adelante en sus estudios y económicamente también ahí vamos progresando poco a poco. Se va a recibir una mi hija y esa carrera la voy a sacar en muy buena parte de Café Justo y también la otra mi hija va a estudiar después dentro del año y medio en Tapachula con los beneficios de acá de Café Justo. Ella tuvo un problema de salud y gracias al seguro social pues no gastamos mucho dinero con un doctor en particular y nos ayudó mucho el seguro social.